¿Te gustaría tener una novia especial? Después de ver los diferentes tipos de chicas que hay por ahí, puede que quieras pensarlo dos veces. ¿Huirías de estas novias? Tienes que estar bromeando. Esa es Steven, ¿no? Mi ex Steven, quiero decir. Esa debe ser su nueva novia. Vaya que tiene descaro como para entrar aquí. Y vaya que se van a arrepentir. Solo una pizca de esto en su jugo y las cosas mejorarán enseguida. Perdedor. Tengo dos humos de naranja muy frescos. Que lo disfruten. Este restaurante es realmente lindo. Me siento un poco rara. Debe haber mucha azúcar aquí. Como sea, ¿en qué estábamos? Betty, será mejor que te apures. Llegamos tarde. Oye, te ves realmente genial. Ese atuendo te queda como un guante. ¿Vamos? Espera. Tengo un cosquilleo aquí. ¡Achú! Saluda a la novia que es una más de los chicos. No iremos a ninguna parte, ¿de acuerdo? Solo siéntate y disfruta del pollo. Además, ¿no había partido esta noche? ¿Entonces no vamos al cine? Suena bien. ¿Para qué salir cuando podemos hacer esto? ¡Gracias! Solo siendo una más entre los chicos, amigo. ¡Oh, sí! ¿Cuándo fue la última vez que se duchó? ¡Mire ese dedo monstruoso! ¡No hay servilleta cerca, eh! ¿Hueles eso? ¡Oh, Dios! ¿Soy yo? Como sea. ¡Oh! ¡Eso es tan asqueroso! ¿Qué sucede contigo? ¿Viste esa captura? ¡La tiene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Esta es la mejor noche de mi vida! ¡Puedes decir eso de nuevo! ¡Achú! Espero no tener un resfriado. ¡Por Dios! ¿Vamos a ver esa película o no? ¡Mueve el trasero! ¡Vamos! ¡Amor, mira! ¡Vamos, cuelga tu teléfono! Esta es mi parte favorita de la película. ¡No, gracias! ¡Achú! ¡Achú! Olvidaste tu teléfono, eh! Es hora de una pequeña acción de espionaje. ¿A quién le ha estado enviando mensajes a Steven estos días? ¿Publicando en Instagram, eh? ¿Quién diablos es Lily? ¡Ojo! Esto no está bien. Actúa natural. Lo siento, ¿qué me perdí? Estoy bien, ¿ok? Charlando con la sedienta Lily, ¿verdad? ¿Sólo una inocente reunión con los chicos? Ya veremos eso. ¡Qué extraño! ¿De qué están charlando? ¿Les escuché decir mi nombre? Si tan solo hablar un poco más alto. ¿Ah? Será mejor que no sea su ex. Solo baja el micrófono lentamente. ¡Oh! Eso estuvo cerca. No te saldrás con la tuya. Esta llamada telefónica es terriblemente larga. ¿Crees que está reviviendo amores pasados? No puedo escuchar nada desde aquí. Solo necesito un mejor ángulo. De acuerdo, hasta ahora todo bien. Buen chico, Steven. ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Vuelve! Nadie vio eso, ¿verdad? Según esto, será mejor que vaya a la casa de Steven a continuación. Me estoy acercando. Puedo sentirlo. Espero verme bien. No está mal. Esto va a ser genial. ¡Hola, Steven! ¿Son para mí? ¡Las rosas son mis favoritas! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achá! ¡Ah! ¡Aten! Steven estará esperando un rato. ¡Pero ya íbamos a irnos! Estoy segura de que solo tomará un segundo. Me pregunto qué estará haciendo ahí dentro. El lugar parece un spa completo. Una chica debe sentirse bien, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Debo verme quedado dormido. ¡Ni siquiera estás vestida aún, Betty! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Steven ya necesita afeitarse! ¡Ay! ¡Eso arde! ¿Algo bueno para leer? Casi lo tengo. ¡Oh! ¿Te vas a dormir de nuevo, Steven? ¿Este amarillo o este amarillo? ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Me rindo! ¡Está aquí! ¡No puedo creerlo! ¡He esperado toda una vida hermosa! ¡Ah! ¡Gracias por esperar! ¡Ese examen sorpresa no estuvo tan mal, ¿verdad? ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Déjame alcanzarte tus lentes! ¡Todos mis libros! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Alergias! ¡Más bien súper celosa! ¿Crees que puedes robarte a mi Steven? Así que, ¿estás enamorado de ella ahora? ¡Fuera de mi vista! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Ahora ni siquiera puedes verlo! ¡Así es como funciona! ¿Vas a llorar por eso ahora? ¡Ah! ¡Me estás asustando, Betty! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vuelve a encarrilarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! Tenemos una chica cariñosa en nuestras manos. ¡Vamos a currucarnos! ¡Pero estoy tratando de jugar mi juego! ¡Entonces déjalo por un segundo! ¿Ya no me amas? ¿Te importa si descanso mis piernas aquí? ¡Préstame atención! ¡Hola! ¡Déjame alcanzar eso! ¡Estás perdiendo, eh! ¡Estoy tan aburrida! ¡Este juego está tardando una eternidad! ¡Steven! ¿Ya casi terminas? ¿Y a dónde vas ahora? ¡Esto es ridículo! ¡Avísame cuando necesites un poco! ¡Toma todo lo que necesites! ¡Este es el gran momento! ¡Este es Steven! ¡Ah! ¿Está a punto de proponer matrimonio? ¿Te gusta eso? ¡Elijo una mano! ¡Eso es malo! ¡Solo espero que diga que sí! ¡Betty! ¡Esta es preciosa! ¡Tengo algunos refrescos para los tortolitos! ¡Los voy a dejar aquí! ¿Permiso? ¡Esto es incómodo! ¡Aquí está tu tenedor! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¡Tengo una servilleta! ¡El polvo mágico! ¿La peor novia del mundo? ¿Por esto es que Betty ha estado tan extraña? ¡Es como si tuviera cinco personalidades! ¡Esa fue mala! ¡Todo tiene sentido ahora! ¡Vuelve aquí, Lana! Está bien, olvídalo. Betty, tengo una pregunta para ti. ¡Te amo! ¡Oh, sí, sí! ¡La respuesta es sí! ¿Saldrías con alguno de estos tipos de novias? O después de ver este video, ser soltero de repente suena mucho más atractivo. ¿Ya hiciste clic aquí? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nunca la diversión.